¡Bienvenido! ¡Nueve y media! ¡Es miércoles! ¡Parece lunes, locutor! ¡Pero es miércoles! ¡Es miércoles! ¡Llega Ángel! ¡No, armemos cola! ¡Para Lingote! ¡Que vaya entrando! ¡Sí, Ángel! ¡Vení Ángel! ¡Vení Roberto! ¡Por favor! ¡Vayan pasando! ¡Vení Roberto! ¡Ponete atrás y van subiendo! ¡Adelante! ¡Hasta el avión! ¡Se ponen la cola! ¡Ahí está! ¡Pero cómo va, maestro! ¡Viene para Lingote! ¡Los que son para Lingote! ¡Se van poniendo y van subiendo! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Vayan pasando! ¡Acá se la curva y sube hasta justo antes del avión! ¡No se puede meter nadie al avión! ¡Preparado entonces! ¡Vamos para sacar el Lingote! ¡Concentrado Ángel! ¡Se armó la cola! ¡Van subiendo! ¡Mirá el bolón que se armó! ¡A ver! ¡Hasta ahí un poco más! ¡Maestro! ¡Mucho gusto! ¡Ahí vamos! ¡Por ahí hay después de haber que intercalar! ¡Hasta la puerta del avión! ¡Y los demás se van! ¡Preparado Ángel! ¡Listo! ¡Dale que lo sacás! ¡Comida preferida de Ángel! ¡El guiso de arroz! ¿Es así? ¡Preparado! ¡Es de Bitreys del Pino! ¡Listo! ¡98 kilos pesa! ¡Mide casi un 80! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va por el plateado! ¡Dale que arrancamos sacando! ¡A ver! ¡Sí! ¡Derecho! ¡Dale! ¡Dale que lo sacás! ¡No, no! ¡Corregí, corregí! ¡Dale que tenés tiempo todavía! ¡Eso! ¡Y derechito! ¡Que salga esa manito! ¡Que salga! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Mirá la repe! ¡Mirá la repe! ¡Fíjate! ¡Lo hacía! ¡Mirá! 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 ¡Ahí está! ¡Señoras, señores! ¡Para el lingote! ¡Todo el mundo esperando! ¡Lingote! ¡Y a ver quién lo saca! ¡Afuera! ¡Está también Romina! ¡Mirá! 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 ¡9.32 de la noche! ¡En vivo! ¡En el 13! ¡Sacando! ¡Sacando lingote! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fíjate! ¡Vení! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Roberto! ¡Dale! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Adelante! ¡Roberto! ¡En el amor! ¡Sos! ¡Muy cariñoso! ¡Eso! ¡Muy cariñoso y amable! ¡Dice que el lugar más raro donde chapó fue montado arriba de un caballo! ¡Verdad! ¡Mirá! ¡Eso costó! ¡Y se ríe! ¡Sí! ¡Parece que sí! ¡Está jubilado! ¡Trabaja como vidriero! ¡Su comida preferida son las albóndigas con tuco! ¡Por Dios! ¡Eso sí que está bien! ¡Vive en Berazategui! ¡Lo más importante en la vida es el bienestar de su familia! ¡Está casado hace 55 años! ¡Ah! ¡Con quien chapaste arriba del caballo! ¡Ah! ¿No? ¡Ah! ¡Perdón! ¡No! ¡Dijo! ¡Uy! ¡Yo también pa' qué! ¡Ok! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Dale que lo saca! ¡9.33! ¡Con la boina! ¡El tipo! ¡Le queda excelente! ¡Preparado! ¡Qué pin... ¿Tenés tanta pinta de buen tipo vos? ¿En serio o no, locutor? ¡Sí, totalmente! ¡Roberto! ¡Listo! ¡Roberto! ¡Ya! ¡Dale! ¡No pierdas tiempo! ¡Dale que lo sacás! ¡Sí! ¡Dale! ¡Eso, Roberto! ¡Ahí va! ¡Excelente! ¡Tranquilo que ahora sí tenés 10 segundos! ¡Mirá que bien! ¡Adelante lo fue a buscar si puede hacer eso! ¡Ahí es la palanca en el medio! ¡Ni siquiera están adelante ni están... ¡Ay! ¡No dio tiempo para corregir! ¡Mirá la repe! ¡Fijate! ¡Mirá la repe! ¡Felicitaciones! ¡Le faltó tiempo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le faltó tiempo! ¡Y es mania! ¡Ahí estamos! ¡En la pantalla del 13! ¡Preparada Gabriela, que es kinesióloga! ¡Lista, Gabriela! ¡Gabriela, ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Gabriela! ¡Dale que lo sacás! ¡Puede! ¡Lo tenés torcido, eh! ¡Es mucho más difícil levantarlo! ¡Torcido que derecho! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Que venga él! ¡Maestro Luciano preparado! ¡Dale, dale que vas vos! ¡Listo! ¡Dale, Luciano! ¡Dale, Luciano! ¡Váyanse acercando y entran más arriba a la cola! ¡Preparado, Luciano! ¡Uy, este lo saca, eh! ¡Este lo saca, locutor! ¡Sí, puede ser! ¡Vamos! Yo sé lo que... Romina, vos estás ahí. Cada cinco un premio. Romina, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien. Romina, sos muy linda, Romina. Bueno, gracias. ¿Eh? ¡Qué vergüenza! No, pero sale espléndida, ¿o no, locutor? Sí, que sale espléndida. Está, eh, eh... A ver, la primera es cada cinco un premio. Romina, escuchá. El tipo más frecuente de luces en un semáforo... Son rojo, amarillo y azul. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Claro, falso. Por supuesto, es verde. Muy bien, la primera. Cada cinco un premio. Podés elegir irte cada cinco con el premio. Va sumando primero supermercado, después Filco, después el viaje. La de ahora es... Carolina Arduain es más conocida como Pampita. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. ¡Vamos! Las primeras cinco son repapa. Escuchá, Crápula es el vampiro más famoso de la literatura. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, claro, es drag. Bien, vamos. Escuchá, escuchá. Submarino amarillo es el nombre de una canción de los Beatles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, muy bien. Bien, bien. El violín tiene seis cuerdas. ¿Verdadero o falso? Esta es la última para tener el primer premio. Acá podés irte para no caer. ¿Es verdadero o falso que el violín tiene seis cuerdas? ¿Verdadero? No, falso, tiene cuatro. El violín casi no tiene cuerdas. Se abren las compuertas. La bella Romina. Romina es divina la caída, de verdad. Eso dicen, sí. Es espectacular. El mejor juego que vas a jugar en tu vida. Romina, chau, 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 chau. Y adentro al flujo. 9'36. Fíjate cómo caía Romina. A ver. Marisol. Marisol. Marisol, ¿estás ahí, Marisol? Sí. Marisol, escuchá. Cada cinco un premio, cada cinco un premio. Según el cuento infantil, los enanitos que acompañan a Blancanieves son diez enanitos y Blancanieves. ¿Es verdadero o falso? Falso. Correcto. Son siete los enanitos. Escuchá. Toronto es una ciudad canadiense. ¿Verdadero o falso? Toronto es una ciudad canadiense. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Claro, Toronto. Oíme. Según la Biblia, ¿sabés quién traicionó a Jesús? Sófocles. Según la Biblia, Sófocles traicionó a Jesús. ¿Verdadero o falso? Me mató. No, no, pensá, pará, ¿quién traicionó a Jesús? Fue Sófocles el que traicionó a Jesús, se llamaba así. Pensá, el que traicionó a Jesús, acordate la última cena, ¿eh? El que traicionó a Jesús. ¿Sófocles traicionó a Jesús? Falso. Claro, Judas. Bien. Correcto. Tranquila, escuchá. Escucha, Marisol. Sí. Según el dicho popular, de tal palo, tal astilla. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Bien, vamos. El sol sale por el este y se pone sobre el oeste. ¿Verdadero o falso? Sale por el este y se pone sobre el oeste. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, claro. Escuchá, tenés supermercados día. Te podés ir en este momento como una campeona o le agregás filco con cinco más que metés bien. Pensá que vas a hacer. ¿Preparado acá, Luciano? ¡Listo, Luciano, 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 ya! Dale que lo sacás vos. Mientras piensas. Uy, me encanta. Me encanta. Y dale con el dorado. No pierdas tiempo ahí. Levantá el dorado. ¿Cómo lo...? Necesita engancharlo con los deditos. Y fue con el otro. No, no, cambió. A ver. Por el medio lo da. Se le mezclaron los lingotes. Sí. No. No. ¡Ay! ¡Qué lágrima! 9.38 de la noche. Llega en este momento el preparado. Listo, Omar. Preparate, Omar. 26 años. Su comida preferida son los canelones de verdura. Lo vuelve loco. ¿Con tuco o con salsa rosa? Con salsa rosa. Un poquito de crema. Esa es la vida. Tiene tres hijos. Viven caseros. El lugar más raro donde Chapó... Fue en el baño de mujeres del Village de Caballito. Cualquiera. Mandaste ahí en el cine. ¿Eh? En el cine. Preparado. Guarda que el que tiene un mamá, mamá. Que yo no le adivino. Tiene premio chico directo, ¿eh? Ok. Ok. ¿Tenés un mamá, mamá? No. Un mamá, mamá. Un chiste de mamá, mamá, no. Va por el lingote. Está concentrado. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Dale! Vamos. Dale. Va por el plateado. Bien, vamos. ¿Qué pasa con el... El dorado. Hay que jugársela también, ¿eh? Lo sacó Guillermo. Lo sacó Marcos. El dorado. Es cierto, plateado sacaron más porque en base... ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, Iván! Preparado. Dale, Iván, que lo haces vos. Listo, Iván. Se acomoda el lingote plateado. Tenés el dorado. Lingote por 200 mil. Y si no, con todo. Con todo te llevas. Preparado. Listo. Los lingotes. Vos elegís cuál sacás. Preparado. ¿Listo? ¡Ya! Dale, Iván. Dale, Iván. ¡Eso! Bien, 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 bien. ¿Sabés el beso que te doy? ¡Lo mismo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sacátelo! ¡Ahora vamos! ¡No, miré la tele! ¡Mirá! ¡No! ¡Pero, Iván, te miraste! ¿Para qué? Te digo en qué tal... Porque perdés un segundo. ¡Qué mágico! ¡Mirá la repe! A ver. ¡Fijate! A ver. ¡Mirá! ¡Estaba! Venía muy bien, ¿eh? Pero cómo si lo sacaba, che. 9.41 minutos. En vivo en la pantalla del 3. Se está pensando Marisol. A ver qué hace. Pero antes llega Marcelo. Marcelo que dice, Marcelo, que es fogoso en el... ¿Tenés mamá, mamá, me decís? ¿Me gritaste? Pero si lo adivino, no hay premio, ¿eh? Tenés que tener un mamá, mamá, que no lo adivine nadie. Vení, Pablo. A ver si lo adivinás vos. Luisina. Vení. Tomi. O sea, vos ganás si tu mamá, mamá, no lo adivina nadie y es gracioso. A ver. Mamá, mamá. En la escuela me dejan hablando solo. Pará. Mamá, mamá. En la escuela me dejan hablando solo. Mamá. Mamá. Está bien, está bien, está bien. Y bueno, lo adiviné. Y bueno, lo adiviné. Y lo adiviné. Porque sé muchos mamá, mamá. Ganás el premio si yo no conozco el mamá, mamá. Pero conozco los mamá, mamá. Preparado. Listo. Listo. Es premio chico, mamá, mamá. Preparado. Listo. Ya. Dale, dale. Dale, dale. A ver si puede, ¿eh? Dale que lo sacás. Dale que lo sacás. No, no, no. No por el medio. Lo mismo, pero... Va, no sé. Ay, ya. Lo intentaba de todas las maneras. Mirá. Mirá cómo lo intentaba. Se prepara ella, ¿eh? Que se está frotando las manos. Joana. Preparada. Lista, Joana. Joana, ¿tenés mamá, mamá que no adiviné? Si lo adivina Luisina, cualquiera que lo adivine. No, ok. Preparada. Lista. Ya. Dale. Ay, ay, ay. José, vas vos. Vas vos, José. Ay, ay, ay. Vas vos, José. Preparado, José. Concentrado, José. Vamos que lo saca. Vamos que lo saca. Está Marisol pensando qué hace, ¿eh? Está para sacarlo, José, ¿no? ¿Eh? Si lo sacás, ¿sabés que se te ve? ¿Eh? Estuviste practicando. Lo sentís, lo sacás. ¿Sabés que te veo a la cara? Te veía en la cola. Yo lo saco. ¿Cómo? No, no, no. Pará, pará. Tirá. Si no lo conozco, ganás premio. Chicos, te conviene. A ver. A ver, a ver, a ver. No importa. No importa. Jugátela. Dale. ¿Eh? ¿Estás concentrado? Sí, con el lingo. ¿Tú qué? Yo que vino a hacer el trabajo. Te digo, parece que vino a hacer un trámite de honor. Dice, no, yo me lo llevo. No hueveo con nada. Marisol preparada. Marisol lista. ¿Qué vas a hacer, Marisol? ¿Vas por Filco? Eh, no. Me quedo. ¿Eh? No. O sea, te llevas la orden del supermercado y listo. Y no caes. Bravo, Marisol. Bueno, muy bien. Un aplauso grande. ¡Bravísimo, Marisol! Muy bien. Entonces, sí. Ahora vos, preparado. ¿Listo? ¡Ya! Vamos. Corrió. Dice que estuvo viendo videos. Dale, 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 que tiene tiempo. Pero hombre, pero hombre. ¡Ay, eso se gustó! Pero ¿cómo no se dio cuenta? ¡Ay, ya, ya! Pero está la segunda. Dale vos, dale vos. Vení, 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 vení. Dale que lo sacá, por favor. Preparado. Listo. Se acomoda todo. Preparado. Listo. ¡Ya! Dale, dale. Eso. No, 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 no. No es la posición. No, 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 claro. No, no, no. Ahí vas vos, ahí vas vos. Ahí vas vos. Preparado. Gustavo, listo. El lugar más raro donde chapaste, donde fue el lugar más raro de un beso. En un velatorio. ¿En un velatorio de quién? Del padre de un amigo. Mirá, y se conocieron ahí, se dieron beso. Y se hicieron la oportunidad. Está bien, es perfecto, es silencioso. Preparado. Listo, Gustavo. Lo más importante en la vida de Gustavo es Racing y sus hijas. Va a sacar el lingote locutor. ¿Cómo lo siente? Lo veo bien. ¿Preparado, listo? ¡Ya! A ver qué pasó. ¡Dale! Dale. Eso. Eso. Llévatelo. ¡Muy bien! ¡Mirá vos! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Qué sencillo lo hiciste! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué sencillo lo hiciste! ¡Perdón! ¡Impresionante! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Lo sacó y lo pierdes ese lingote! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡9.45! ¡Lo hizo! ¡Mirá la repe! ¡Mirá, mirá cómo lo sacaba! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá! Y va por el plateado. Decidido, ¿eh? Y a ver cómo lo hacía. ¡Pará, pará ahí, pará ahí, pará ahí, pará ahí! ¿Qué pasó? ¿Tenés mamá, mamá? ¿Tenés mamá, mamá? Guarda que es premio chico también, ¿eh? A ver. Vení, Luisina, venga, acérquense cuando hay mamá, mamá. A ver si lo adivina alguien. Sí. Mamá, mamá, el abuelo está frío. Mamá, mamá, el abuelo está frío. Dejalo un costado, come el arroz. ¡Ay, no! Ese es feo, ¿no? Uy, qué feo el que dije, ¿no? Es tremendo. Sí, pero ese sí. No, sí, sí. ¿Ese es el chico? ¿Es ese? Sí, este con el velorio. Te digo, no, ya está, lo adiviné. ¡Ay, Dios! Mirá la repe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo dije, lo dije! ¿Lo dije o lo pensé? Es horrible. Ese sí, me lo contaron en la radio a la mañana en las 100. Los humoristas, ¿viste que cuentan esas cosas? Sí, sí. ¿Viste cómo es? Mitre, Rolo, Villar. Te cuentan esos chistes que son tremendos. Claro, no, el abuelo está frío. Abrigalo era. Ese es el que conozco. ¡Yo lo hizo! Excelente, muy bien. Lo hizo, bravo. Muy seguro. Bravo, bravo, bravo. Preparada, preparada ahora ella. Lista, preparada. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dale, dale! Vamos, Laura. Bien. Ubicalo. ¡Ay, ay, ay! No, Laura, ni mires. Dale que se puede. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Federico, estás ahí, Federico! ¡Federico, afuera! Dale, dale, cada cinco un premio. Escucha, Federico. Oime, generalmente las vacaciones de invierno en Argentina comienzan en el mes de octubre. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso, comienza en el mes de julio. Bien, vamos. El malvavisco es una golosina de consistencia esponjosa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. ¡Chicharú! En Inglaterra, la moneda en curso es el euro. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, claro. La libra es carlina. Muy bien, muy bien. Una madriguera es una cueva en donde habitan ciertos animales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, sin problemas. ¡Qué bien, Fede! La última y acá podés decidir si te llevas el premio o seguís por más premios. Sigo. El taxidermista es el dueño... Esta es la última para poder decidir. El taxidermista es el dueño de una empresa de taxis. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, falso. Es el oficio de disecar animales. El taxidermista no es el dueño de los taxis. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se abren las compuertas! Amigo Federico. ¡Chau! Bueno. ¡Ahí va! ¡Oh, ay, ay, ay! Fijate cómo caía. Mirá. ¿Estás preparado, Gabriel, acá, no? Gabriel, preparado. Dale, Gabriel. Dale que vos podés, Gabriel. Ya sacaron el de plata eso. Sacate. Sí, sí, sí. ¿Así? ¿Te conviene cómo? ¿Con eso? Sí, te conviene abrocharte. Abrocharte. Sí, sí. Abrochate, preparate. Giselle. Giselle. ¿Estás ahí, Giselle? Sí. Giselle, voy cada cinco. Escuchá. Escuchá, Giselle. Mafalda es el nombre de una de las princesas de Disney. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, claro, falso. Es el nombre de la protagonista de una historieta argentina. Banana Split es un fruto de origen brasileño. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Es un gusto de helado. Eso es. Corea es un país que se divide en Corea del Norte, Corea del Centro y Corea del Sur. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo? Verdad, verdadero. No, falso. Se divide en Norte y en Sur. En Norte y en Sur. Se abren las compuertas. Ay, ay, ay. No hay Corea. Corea del Centro. Ah, sí. Preparada. Lista. Hay un programa, ¿no? Corea del Centro, sí. El de Tennen va un rodón, le creo. Sí. Así es. Preparada. Lista. ¡Chao! ¡Uy! Sí, así se llama Corea del Centro. Mirá. Caía. Caía cuando faltan 10 minutos para las 10 de la noche. ¡Uy, uy, 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 uy. Ah, qué lástima. Escuchá. ¿Está afuera quién? Federico. Federico. ¿Estás ahí, Fede? Hola, seguido. Villa Carlos Paz es una ciudad turística de Córdoba. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Eh? Verdadero. Correcto, ¿verdadero? Vamos. Juana Viale es la nieta de Marcela Tiner. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cómo? Falso. Correcto. Claro, es la hija de Marcela Tiner, la nieta de Mirta Le Grand. Estigmatismo es una dificultad en el oído. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, claro, estigmatismo es en los ojos. Exacto. Se llega, el estigmatismo y la presbicia. También, sí. Sí, usted tiene un montón, ¿no? Presbicia solamente. ¿Eh? Presbicia. ¿Ese qué problema le trae? ¿Para ver de lejos? Que no veo de cerca. ¿Eh? No veo de cerca. Ah, no ve de cerca. Presbicia. El Corán es el libro sagrado del budismo. ¿Verdadero o falso? El Corán es el libro sagrado del budismo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, falso. Ah, qué idea. Es el libro sagrado del Islam. Uy, uy, uy. Se abren las compuertas. Ah, qué idea. Se abren las compuertas. Uy. Amigo. La vas a pasar demasiado bien, ¿eh? Sí. Yo tengo un mamá, mamá. ¿Eh? Tengo un mamá, mamá. Pero si te lo adivino, Luisina, a ver que venga el jurado de los mamá, mamá. Tiene un mamá, mamá. A ver. Por favor, vengan aquí. Vengan aquí. Mirá que estamos los tres acá. Y con esto no... Con esto no es... A ver, decí tu mamá, mamá. A ver. Mamá, mamá. ¿Puedo ir a una fiesta de 15 años? Pará. Mamá, mamá, ¿puedo ir a una fiesta de 15 años? No, porque vos ya tenés como 80, ¿no? No, no. ¿Cómo es? No, nene, demasiado larga. Estuvo bien. Se lleva el premio. Claro que sí. Se lleva el premio, chico, del mamá, mamá. Es el primer... Acá no lo sabía, ¿no? Levántala, ¿eh? No lo sabía. De mamá, mamá. Claro. Puedo ir a una fiesta de 15 años y le dice, no, eso es demasiado largo. Se te va el nene, 15 años. ¿Sabés que estuviste bien? Muy bien. Muy bien. ¿Sabés que...? Perdóname, ¿querés caer o no? Porque acabás de ganar, ¿lo podés decidir? No, no. ¿No querés caer? Bueno, sí, sí. No, no, como vos quieras. No querés caer, no caés, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Preferís caer? Es una decisión tuya, el que gana decide. Sí, sí, sí. Si querés caer, es capaz de festejar. Bueno, ya se abren las compuertas. Mirá qué triunfador. Ganó el primer mamá, mamá. Sí. ¿Cómo? Yo pensé que no. Mamá, ¿puedo ir a la fiesta de 15? No, vos ya estás jubilado. Pensé que venía por ahí. No estaba mal el mío. No, tenés que ir a cobrar la jubilación. Me imaginé algo por ese lado. Por ese lado. Pero perdí. Amigos, festejá. Chau. Y cae. Muy bien. Y cae. Muy bien. Mirá, 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 mirá. Caía. Y ahí estaba. Ganó el primer mamá, mamá, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo me embocó con el mamá, mamá? Y a Pablo también. Pablo, dale. Pero, ¿cómo no lo vas a saber? Melisa, estás ahí, Melisa. Preparada, Melisa. Hola, Guido. Cada cinco un premio. Tenés la posibilidad del mamá, mamá, que es un premio chico extra. Pero va por supermercado. Decime, la unión de los colores azul y rojo da por resultado el color violeta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Muy bien. Vamos. El acto de preparar un mate se llama cebar. ¿Verdadero o falso? Sí, el que tiene el mate, digamos, el que prepara el mate. Verdadero. Correcto. Muy bien. A las panelistas del programa de Ángel de Brito se las conoce como las diablitas. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Son las angelitas. Si antes se tendría que llamar Diablo de Brito, para que sean las diablitas, se llaman como él. Angelitas por Ángel. Como de los susanos, los susanos eran por Susana. Siempre es así. Después creo que no hubo más, así que se llamen por el nombre del conductor, ¿no? Locutor. Las tinelis. ¿Cuál decís? Las tinelis. Ah, las tinelis, sí, las que hacen 10 a 10. Claro. ¿Quién más decís? Las guiditas. No, no hay, no, no hay. No, no hay. Se convocó, no vino nadie, ¿eh? La palabra resma hace referencia a un conjunto de hojas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Vamos, Mirza. Bien, vamos. Espectacular. Lionel Messi tiene un balón de oro más que Cristiano Ronaldo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Vamos, Messi. Tiene una más. ¿Qué? Si esta pregunta no la respondía bien, mi novio me mataba. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama él? Leandro. Oíme, vos tenés la posibilidad ahora de irte sin caer. Te llevas a supermercado. Si no vas por Filco, que es un toquecito más difícil. Pero tampoco es... Bueno, sigo. Seguís, seguís. La banana aporta al organismo, popularmente se dice, la banana aporta al organismo vitamina A. ¿Eso es verdadero o falso? Se dice popularmente, comete una banana que te da vitamina A. Ah, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto. Claro, te dice que te da potasio. Esa te tiran con la banana. Sí, sí. Doctor Shekil y Mr. Hyde son el mismo individuo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Bien. El redoblante es un volante para el auto. El redoblante es un volante para el auto. Ella está yendo por Filco. Filco, el redoblante es un volante para el auto. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Claro, es un instrumento de percusión. Bien. Me quedan dos más para Filco. El gospel es un género musical. ¿Verdadero o falso? Perdón, no escuché. El gospel es un género musical. ¿Verdadero o falso? El gospel es un género musical. ¿Verdadero o falso? Falso. No, es verdadero. Ay, ay, ay. Es el gospel. Es el gospel que viene de las iglesias. Es el gospel que cantan juntos. Oh, y bueno, ganaste supermercados. Oíme, Melisa, ¿tenés mamá mamá para ganar el premio chico? Si no lo adivinamos, no. ¿No tenés un mamá mamá? Perfecto, mejor. Se abren las compuertas. No, perdimos el primer mamá mamá. No perdemos ninguno más, ¿eh? Los mamá mamá no se pierden. Acá podés ganar lingotes, podés ganar categorías, podés ganar lo que quieras. Menos los mamá mamá. Ok. Melisa. Chao, yo. ¿Eh? Chao. Chao, amiga. Ahí va. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! A ver. Mirá, 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 mirá. ¡Caía! ¡Eso! ¡Caía! Gabriel, estás como loco, Gabriel. No, no, pero estás como, ¿eh? Esto es una locura. No, es una locura, porque estás para hacerlo, Gabriel. Que en el amor dice que es muy cariñoso. Y, compañero, el lugar más raro donde chapaste... No, es muy aburrido, lo que te voy a decir. ¿Ahora? En un auto en el río de Quilmes. Bien. ¿Eh? Escuchate, bien de barrio. ¿Pero qué? ¿Se aburrieron? No, 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 es aburrido. Es aburrido que no es una locura. No, está bien, no, bueno, pero está bien. Es el lugar donde más raro cada uno. Su comida favorita son las pastas con salsa bolognesa. Bien tano, bien tano. Oíme, che, se vuelve al cole con... Presenta la jugada maestra del lingote. Adnice, porque se vuelve al cole con todo. Estás listo para arrancar a jugar con toda la onda. Usá las Adnice, que tienen punteras reforzadas, suela antideslizante, estabilizador para no doblarse el tobillo. Y escuchen, vienen con lápices ecológicos. ¡Locutor! Utilizante, punteras reforzadas. Y vienen con lápices y saca puntas de regalo. Si estás Adnice, es más divertido. Adnice, 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 Adnice. Adnice, 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 Adnice. Muy cerca. Estamos en vivo en la pantalla del 13. Mirá. Fijate. Otro intento, pero ha sido. Uy, Damián está, Damián está full, eh. Damián está full, Damián, Damián, que se dedica a la construcción, Damián. Muy bien, es cariñoso y fogoso, dice, 44 años, che. Se describe como una persona divertida, chistosa y alegre. ¿Debes tener un mamá, mamá? ¿Eh? Mirá que ganás al toque con mamá, mamá. Te quedaron restos del festejo de otro. A ver, mamá, 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 mamá. Chicos, hay un mamá, mamá. A ver si ganás. Premio chico, pero rápido. Mamá, mamá, ¿el inodoro da vueltas? No, entonces dice Caca en el lavarropas. Lo conozco, lo conozco, eh, lo conozco, eh. Ah, bueno, no, lo conozco. Ok. Dice Popó en el lavarropas. Mamá, mamá, ¿el inodoro da vueltas? No, entonces dice Popi en el clas. Claro, eh, bueno, para que sea preparado, no, porque después, antes con el abuelo estuve... Claro, claro. Preparado, listo. Un minuto, pasó de las 10 de la noche, no pudo con el mamá, mamá, nadie. No. Nadie va a poner, estamos con Luisina y con Pablo, los mamá, mamá. Muy bien. ¿Preparado, listo? Agustín, ¿estás ahí? Estoy acá. 5, Agustín. No, no pierda la concentración, mejor. No, no la pierdas. No la pierdas. Acá, concentrate. Escucha, las playas de Piriápolis pertenecen a la costa uruguaya. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Correcto, muy bien. La K es la décima letra del abecedario. ¿Verdadero o falso? Falso de la J. Oh, ¿quién sos? Muy bien. Pero ¿qué es el profe Jiménez? Vos viste cómo la dijo. Sí. Según el mito, un trébol de 5 hojas trae suerte para quien lo encuentre. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque es el de 4. Bueno, muy bien, muy bien. Este me va a meter un mamá, mamá, ¿eh? Puede ser. ¿No? ¿No tenés mamá, mamá? Estoy pensándolo igual. Ay, bueno. El Cosquín Rock es un festival que se realiza anualmente. En la ciudad de Villa Carlos Paz. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, se realiza en Santa María de Punilla. Falso. Tenés mamá, mamá, ganás y podés no caer, ¿eh? Porque ahí es donde ganás. ¿Tenés mamá, mamá? No, Iba. No tenés... Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces se abren las compuertas, no hay mamá, mamá. Qué lindo. Sonreímos acá con Luisina. Un solo mamá, mamá en la historia nos pudieron meter. Amigo, chau. Ahí va. Eso. ¡Oh! Fíjate, caía. Caía. Es hermoso, ¿eh? Fíjate que además está quieto. Es un espejo. Sí, se ve bien. Es un espejo fluo. Caece el fluo y abajo son unas imágenes reluagas. ¿Preparado, Damián? ¿Listo, Damián? Damián, ya. A ver, vamos. Vamos, Damián. Eso. Mirá vos. ¡Muy bien! ¡Qué jugador! Dale, dale que podés. Dale que podés. Vamos, 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 vamos. Ah, no, no puede. Ah, no? No importa. Yo lo saca, te digo, le doy un departamento si lo saca. No, no puedes uno, me dice. No me dice. Claro, pero tiempo, pero no se puede. Ah, ok, ok. Me dicen que no se puede, pero yo quería ver. Me dice, producción, no se puede, no se puede. Ah, ok, ok, ok. Digo, que era hermoso, pero era hermoso. No, me dice que es un lingoteo. O sea, vos podés cambiar en el medio, pero sacás uno, se volvieron todos locos. Y claro, y claro. Y uno se tiende a poner así, me asustan a mí. Yo dije, dale, que lo saques. Sí. Pero si se llevaba todo. Excelente, dame un abrazo. Muy bien, muy bien. Y se llevaba en otro. Muy bien. Y se llevaba en otro. Y para mí, te digo, ¿qué? Te dabas 30 segundos, sacaba el lingote de oro y se llevaba el avión de acá. Se iba con el avión. Se iba, se iba. Mira Marrepe. A ver. Mirá. Vinemos. Espectacular. Espectacular. ¿Tiene mamá, mamá? No, no tiene mamá. Mirá, 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 mirá. A ver cómo lo hacía. Te digo, impresionante. El tiempo, ¿eh? Y además yo dije, y me decían, no, no. Digo, dejálo. Si es un... Mirá, mirá. Y mirá cuando mira el tiempo. Ay, qué rabioso. ¡Esa! Pero pará. Pero... No, es hermoso. Hay que cambiar la regla. Te llevaba el lingote, ¿qué? Claro. Pero encima sostenía el otro. Sí. Pero pará. Vos mirá, mirá. Volví a meter la mano. Mirá, 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 mirá. Mirá, andá para atrás. El otro lo sostiene, chicos. De verdad. Mirá. Mirá cómo lo sostiene. Como una... Detenete ahí. Detenete ahí. Decime si cuando llegaban tus tíos de Mar del Plata no traían los blancos. Como él sostiene la caja vana esa. Claro. Impresionante. Pero impresionante. Felicitaciones. Llega Marcos. Preparado Marcos. Listo Marcos que trabaja como empleado en una construcción. Estudia Psicología Social. Marcos. Preparado. Listo. ¿Tu comida prefería es el pastel de papa? ¿El pastel de papa? La mamá de un amigo. ¿Eh? La mamá de un amigo. ¿Cómo se llama? Annie Montenegro. La mamá de un amigo hace un pastel de papa. Es espectacular. Muy bien. 24 años. Preparado. Listo. Ya. Dale. A ver. Eso. Eso. Ahí va. Eso, papá. Mira, mira. Dale. Lo haces. Vamos. Fijate cómo. Fijate. Eso. Te conviene corregir. Dale. Dale. No se puede. ¿Tenés mamá, mamá? No. Me tienen miedo con el mamá, mamá. Claro. Tiene uno. Pará, pará, pará. Ah, bueno, bueno. Ah, tiene uno. No pudo con el lingote. Y se la juega con el mamá, mamá. Lo hizo perfecto casi el lingote. Casi lo saca el jurado. Estamos preparados, ¿eh? Listo. No podemos perder, Luisine. Ok. Pablo. Perfecto. Tomátelo en serio. A ver. Mamá, mamá. ¿Por qué el tomate no toma café? Pará. Mamá, mamá. ¿Por qué el tomate no toma café? Mamá, mamá. ¡Papá, Pablo! Vamos. Porque toma té. Muy bueno. Bien, pa. Ah, bueno. Mirá vos. Muy bien, porque tomate. Qué jurado. Espectacular. Mirá cómo se trataba de sacar el lingote. Casi también el mamá, mamá. Mirá la repe. A ver. Iba. Claro, tomá té. No, no, no. Somos espectaculares. Somos espectaculares. Claro. ¿Por qué no toma café? Porque tomá té. Claro. Tomá té. Está bien. Mirá. Estuvo a punto, ¿eh? Muy cerquita. Estuvo a punto. Siete minutos pasaron de las diez de la noche. En vivo por la pantalla. El trece lo intentaba. Sí. Lo intentaba. Algo pasaba ahí, ¿eh? Sabés qué lindo que viene Verónica. Dale, Verónica, preparada. Verónica. En el amor apasionada, Verónica. Y el lugar más raro donde chapó fue en... El samba de Santa Teresita. ¡Oh! Mirá. El samba, ¿eh? Saludó a Pía, mi nena. A Pía, la nena. El samba de Santa Teresita. Pero estaba detenido. Ah, claro, ¿no? Porque en el samba, ¿sabés? Los nariguetazos que te hacen... No, claro. Y los dientes. Te chocás completamente con la ñata. Puede ser un peligro el samba. Preparada, lista, entonces. No le gana a nadie con el samba, ¿eh? En el samba, el lugar más raro donde chapó. Si fuese un animal, dice que sería un jilguero. Por su canto, ¿el jilguero cómo hace? ¿Jilguerito? Ese es el jilguerito. Preparada. Lista. A ver si puede, Verónica. Verónica. ¡Ya! ¡Ale, Vero! ¡Ale, Vero! La Verónica siempre simpática. Es tipo Lozano. Bien. Eso, acomode. ¿Vos sabés que ahí la...? ¡Ay, me encanta! Lo levanta, pero... Por el medio y se le... Mirá vos cómo puede hacer la manija de un modo y de otra. Llega, señoras, señores. Llega él preparado. Listo, listo, Franco. En el amor, dos puntos, contestó. En el amor, dos puntos. Y vos tuviste que contestar a... ¿Eh? En el amor, besuquero, locutor. Ah, mirá. Y en el amor, ¿cómo sos? En el amor, besuquero. Besuquero. Preparado. ¿El lugar más raro donde chapaste fue? Me lo sacó el anterior, el samba, también. ¿Con ella? No. Claro, claro. Pero pensé que era en el... ¿Vos también en un samba? En el Peco. No, en el viaje egresado. En el viaje egresado arriba de un samba. ¿Andando? Obvio que no. Obvio que no. Preparado. Listo. Y a ver si puede Franco. Que es de Barracas. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya, Franco! Vamos. Dale, Franco. Dale, Franco. Bien, 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 bien. Eso, Franquito. Ahora tenés tiempo. Te quedan ocho segundos. Ni miré. No te distraigo. Es ahora, ¿eh? Lo sacó. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Franco, tenés más, más, más. Mamá, pará, no digás esa palabrota. Tenés más, 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 no. ¿Eh? ¿No? ¿Seguro? Seguro, seguro. Qué lástima. El aplauso para Franco, por favor. No se pudo. Se van poniendo más. Se va siempre hasta la puerta del avión, por favor. Preparado. Listo. Van entrando a medida que... Preparado. Preparado. ¿Listo? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Tu nombre es Miguel. En el amor, dos puntos. Extrovertido. ¿Cómo? Extrovertido. En el amor. Extrovertido. Bien. Vos le tenés que poner un título. Ok. Lo que más le gusta es quizá lo que nunca falla si lo pedís. Milanesa napolitana con papas fritas. ¿Y el lugar más raro donde chapaste? Primero beso, atrás de un árbol. ¿Atrás de un árbol? ¿En dónde? A la vuelta de casa. Yo mi primer beso locutor fue en el bebedero de jardín. Ah, mirá. Yo ya estaba en primaria. Preparado. Listo. Dice, vamos al bebedero de jardín. Además, como que yo no arrancaba y la chica le puso a un amigo, dale, decíle a Guido que no sea lenteja. Le puso en la carta a mi amigo que ya chapaba. Ajá. Preparado, Miguel. Un besito, ¿eh? Sí, claro. Bueno, tampoco ahora soy una bestia, pero era ahí chiquito. ¿Preparado, listo? Ya. A ver, vamos. Uy, cómo lo... Uy, cómo... Ven, Cate, tenés tiempo, pero tenés tiempo para hacerte una fiesta. Ahí vas. Ay, ay, ay. Y ese lo... Mirá, mirá, mirá. ¡Oh! Vos sabés que ninguno terminaba de entrar bien. Ninguno... Pero lo hiciste todo bárbaro. En la definición, claro. Es más difícil el de oro. Vení, por favor. Preparado. Listo. Listo. Poné la repé, poné la repé, poné la repé. Dale que acomoda. Mirá, mirá, espectacular. Acá sí podía sacar el plateado, ¿eh? Sí, claro. Acá sí podía sacar el plateado. Lo estuvo practicando. Practicaron, miraron todos. Este estaba... Mirá qué bien. Porque... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ya! Sí, se le la dio. Pasa que... ¿Sabés cuál es el problema de las tres levantadas? Que la última ya estaba cansada. Ah, puede ser. Ya estaba cansado. Pero para este le sobraba. ¡Ay, qué lástima! Diez y doce minutos. Sofía, ¿estás ahí? Sofía. Hola. ¿Preparado? Acá el tipo. Este lo saca, Carlos, ¿eh? En el amor lúcido. Carlos, concéntrate. Sofía, escuchá. Cada cinco un premio. Los pecados capitales son nueve. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Claro, son siete. En el juego la generala se juega con cartas. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Claro, se juega con dados. Los suecos son un tipo de zapato. ¿Verdadero o falso? Los suecos son un tipo de zapato. Además de otras cosas. Los suecos son un tipo de zapato. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Muy bien. El alba es la primera luz del día antes de que salga el sol. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Verdadero. Un parlante Bluetooth tiene que estar sí o sí conectado para que funcione. ¿Verdadero o falso? ¿Conectado en qué? Conectado con un cable para que funcione. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Bien. Conectado tiene que estar emparentado en realidad. El Bluetooth. Tenés supermercado. ¿Vas a decidir? ¿Seguís por Filco? ¿Vos tenés mamá, mamá? Carlos, ¿vos tenés mamá, mamá? Carlos, ¿no tienes mamá, mamá? Nos vamos a ir un corte. Y se define todo. El lingote me parece que te va por el de oro. ¿Eh? Recién casi sale. Sí. Ya salió plateado. Y Sofía ya tiene premio. ¿Seguirá por Filco? Carlos, pulidor de pisos es. Pulidor de pisos. ¿De madera? Sí. O de cualquier cosa. Piedra también. ¿Eh? Soy con madera. El lapacho lo deja reluciente. El incienso. Las distintas maderas. Preparado. Ah, esperá. ¿Qué va a hacer Sofía, eh? Sofía, ¿qué haces? ¿Seguís por Filco? Sí. Seguís, escuchá. Según la canción de Ricardo Arjona, eran cinco décadas. ¿Verdadero o falso? La señora era de cinco décadas. Falso. Según la canción de Ricardo... ¿Eh? Falso. Correcto, claro. Cuatro décadas. Marcelo Gallardo ganó tres Copas Libertadores como director técnico. ¿Verdadero o falso? Me matás. Pensá. Marcelo Gallardo ganó tres Copas Libertadores como director técnico. ¿Verdadero o falso? Me mató un falso. Correcto, ganó dos. Ganó dos. En un teclado de computadora, la X está junto a la C. ¿Verdadero o falso? En un teclado de computadora, la X, generalmente, ¿no? Está junto a la C. ¿Verdadero o falso? Deja de pensar. ¿La puedo pensar un rato? ¿Eh? ¿La puedo pensar un rato? ¿Preparado, Carlos? ¿Listo, Carlos? ¿Carlos? ¡Ya! Dale, dale, Carlos. Dale, Carlos. Eso, Carlos. Vamos y vamos. Dale, Carlos. ¡Ah, qué lindo! Carlitos, mira, le cuesta por cómo tiene puesta la mano. Fijate que es la mano lo que no le... ¡Ah! ¡Bien! ¡Pero sí! ¡Bravo hicimos! ¡Vamos, todavía! ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Excelente! Como cuando alguien gana me da más ganas de ser amigo, ¿eh? Se sube uno. ¿Tenés mamá, mamá? No tiene mamá, mamá. Pero lo hacía espectacular. Esperá, Sofía. Sofía, ¿qué vas a hacer? ¿Contestás verdadero o falso? Falso. ¡Oh! Mirá lo que dice acá. ¿Vos ganaste? Mirá lo que dice acá. Es verdadero. ¡Oh! Es verdadero. Sofía, Sofía, ganaste supermercados. Sí, claro. Él ganó el lingote y tiene todo con el lingote plateado. Se abren las compuertas. Sofía. Sofía. ¡Chau! ¡Bueno! Sofía. Mirá la repe y mirá la repe de Carlos también, ¿eh? Mirá las dos repe. Son las 10.23. Fíjate. A ver. Fíjate. Mirá. Así, Sofía. Y mirá a Carlos. Mirá a Carlos. A ver. ¿Sabés qué? Se están llevando los lingotes. Vamos todavía. Cuando son las 10.23 de la noche. Sí. Nos vamos a ir a un corte mirando a Carlos cómo lo hace. Y ya volvemos por la pantalla del 13. Locutor, hoy no es lunes, ¿eh? Es miércoles. Claro. Pero el fin de semana me dejó recorrer. Señora, señores. Ah, bueno, está, señoras, señores, arriba Pamela Acosta. Pamela Acosta va a jugar con su pareja. ¿Es así, Pamela? Así es. Vamos a jugar. Y su pareja es... Andrés Nara. Andrés Nara. Señoras, señores, van a jugar. ¿Cómo va? Andrés, ¿todo bien? Mucho gusto. No nos conocíamos personalmente con Andrés Nara. ¿Leíste, estudiaste, Andrés? Sí, sí, pero son varias. Y, bueno, son muchas, Andrés, pero te las dan todas antes de participar. Para que no caiga su pareja, Pamela Acosta. ¿Hace cuánto que están juntos? Casi dos años. Ah, hace dos años. Ya hace un tiempo. Sí, sí, estamos conviviendo. Ya hace un tiempo. La primera pregunta. Para Andrés Nara, la pregunta es... Andrés, según el dicho popular, ¿qué día se dice que no hay que casarse ni embarcarse? ¿Martes 13 o jueves 14? Martes 13. Correcto, perfecto. Bien, bien, vamos. Andrés, va por todos los premios, Andrés. Los 10 años de estadía va a estar con ella en Solanas. 10 años de estadía. Llevan dos años, 10 años. ¿Sabés cómo van a estar juntos? Sí, sí. La pregunta ahora, la 4874. Escuchame, Andrés. ¿Con qué nombre se conoce a la técnica culinaria para cortar vegetales en finas y alargadas tiras, Andrés? ¿Jardinera Andrés o Juliana? Juliana. Correcto, muy bien. Tenés el comodín, Andrés Nara, para pasarle a Pamela, tu novia. ¿Cómo se llama Andrés Nara la actual pareja de Nicolás Cabrera, Aurita Fernández o Jimena Cardi? Esa la sé, Aurita Fernández. Correcto, muy bien. Entonces, tienen el primer premio cuando son las 10.33. Ya llegan separadas por la pantalla del 13. Escuchame, Andrés. ¿Los corales son plantas o animales? Los corales. ¿Son plantas o animales? Animales. Correcto, muy bien. Andrés, Andrés, ¿a qué te dedicas? Estoy en el comercio de los automotores. Comercio, comercio automotor. Y embarcaciones, sí. ¿Eh? Y embarcaciones. Y embarcaciones también, cruceros, lanchas, ese tipo de... Correcto, sí, sí, ese es mi rubro principal. ¿Ese es tu rubro de siempre? Siempre, sí, sí. Ok, y sos tranquilo, Andrés. Yo nunca te había visto personalmente. Una vez te vi, pero hace muchos años. En una casa de comidas rápidas en Olivo. Yo vivía a dos cuadras y vos, re macanudo, saludaste a todos. Bueno, la chica no era famosa todavía ni nada. Y vos, muy gentilmente, saludabas. Y mis hijas. Ah, tus hijas. Claro, no era conocida. O sea, vos saludaste a todos, inclusive a mi amigo, todo. Ah, en Olivo. Y decíamos, ¿qué macanudo, qué guía? Yo vivía en Olivo. Estaba Wanda y Zaira. Chiquita, era una conocida, pero vos saludaste muy amable. Creo que yo soy muy grande, Andrés, que eran todos chiquitos. Andrés, bueno. La pregunta, la pregunta ahora es, Andrés Nara. ¿Qué significa la palabra tablas en un partido de ajedrez? ¿Empate o abandono? Es empate. Correcto, perfecto. Andrés, ¿en qué parte del cuerpo se encuentran los alveolos? ¿Corazón o pulmones? ¿En qué parte del cuerpo se encuentran los alveolos? Para que no caiga Pamela Acosta. Credil tiene muy buenas noticias para vos. Ahora, en Credil, llévate, pensá, Andrés. Llévate en el acto y con mínimos requisitos hasta 200 mil pesos. Encima, la primera cuota la pagás recién en abril. Sí, en abril. Sí, claro. Ingresá a credil.com y buscá tu sucursal más cercana para venir a retirar tu préstamo. Llama al 0810-122-7373 y consultá por tu préstamo tus 200 mil pesos. Te esperan en Credil, lugarbases y condiciones en credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Entonces, Andrés. Los pulmones. Correcto, muy bien. Excelente, Pamela. Andrés, sigue festejando. Pamela, la pregunta ahora es, ¿cómo se llama la casa que reina actualmente en España? ¿Aragón o Borbón? Borbón. Correcto, muy bien, excelente. Ahora, sin opciones, Andrés. Andrés, ¿cuántos nietos tenés, Andrés? Siete. Siete nietos, un montón de nietos. Claro, Zaira tuvo. Zaira tuvo hace poquito. Zaira tuvo hace poquito. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, no me tiene un nombre más complicado. Claro, porque se llama Malay. Malay, la malay, la más grande. Vigo, Vigo se llama. Vigo. Vigo, 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 como Mortensen. Qué actor, qué actor es, Vigo. La pregunta ahora, Andrés, ¿a qué país pertenece esta bandera? Fíjate, Andrés va a aparecer una bandera, siete nietos, Andrés, dos hijas. Lo que no ves, vos pensá, a ver, ¿a qué país pertenece esta bandera? Lo que no ves también puede hacerte daño. ¿Sabés qué llega a los cines, locutor? ¿Qué llega? El Hombre Invisible. Sí, claro, el Hombre Invisible, gran estreno, 27 de febrero, solo en cine. Mirá. You're saying the person trying to kill you is in the room right now, but we can't see. He has figured out a way to be invisible. He said that wherever I went, he would find me. Show yourself. Come on. ¿Y a qué país pertenece esta bandera sin opciones? El Hombre Invisible, ¿qué puede estar acá? Irlanda. ¿Cómo? Irlanda. No, Bulgaria. ¡Ah! Se agarra la cabeza. ¿Te prestan acá el traje, el antiflama, para caer al flujo o no? ¿O viniste vos? Ah, ok, ok, cada uno elige. Perfecto. La pregunta ahora ya llega separada por la pantalla del 13. Decime, ¿cómo se llamó el fundador de Mar del Plata? Pensá. Esta la conoce. Yo sé que la sabes esta, Andrés. Sí. Mirá que cuando te la diga, pensá cómo se llamó el fundador de Mar del Plata. En Europa vuela a más de 40 ciudades europeas, en el avión más moderno del mundo, con 7 frecuencias semanales desde Buenos Aires, 6 frecuencias semanales desde Córdoba y 2 frecuencias semanales desde Iguazú. En Europa, tú decides. Muchísimas gracias. En Europa está Andrés Nara, está Pamela Costa, cuando son las 10.37. ¿Hiciste fin de semana largo, Andrés? No, no. No, no. Te quedaste. Tuvimos que trabajar. Tuviste que trabajar. Y entonces, ¿cómo se llamó el fundador de Mar del Plata? Peralta Ramos. ¿Cómo? Peralta Ramos. Correcto, Andrés. Muy bien. Patricio Peralta Ramos. Claro, te acordaste de la... De la... Total, total. La pregunta ahora me tenés que decir. Andrés. ¿En qué fecha sucedió la batalla de caseros entre las tropas de Juan Manuel de Rosas y justo José de Urquiza? La fecha en que sucedió la batalla de caseros. Claro, Juan Manuel de Rosas y justo José de Urquiza. Fecha, mes. Sí, día, mes y año. Andrés, es tranquilo, Andrés, ¿eh? Sí. Siempre me hacía la idea como que era más revoltoso y Andrés más... ¿Me da una paz? Sí. Bueno, te tiro. A ver. Eh... 14 de abril de 1840. Andrés, esa respuesta está mal, pero no está tan mal. El año es 1852. El mes es este que estamos viviendo, pero ¿sabés qué? Pasó hace unos cuantos, cuantos días. El año es... 1852, estamos hablando de febrero. Sí. Y cuántos días. Y bueno, ¿cuántos, cuántos días? Sí. Faber Castell presenta caras y colores para celebrar la diversidad. Muchísimas gracias a Faber Castell y la inclusión. Diversidad e inclusión, los colores que más te gustan. Ahora suman tres lápices bicolor con seis tonos de piel mezclables. Faber Castell, todos somos caras y colores. Mirá. Dibujemos un mundo de ilusiones con uno, dos o tres colores. Caras y colores. Juntos aprendemos como nunca imaginamos. Todos somos caras y colores. Faber Castell. Andrés, entonces, está pensando 1852, dice febrero. ¿Cuál es el día? Ocho. No. Tres, Andrés. Ay, ay, ay. Era unos cuantos más. Andrés, un gustazo, por favor. Ay, 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 Pamela preocupada. Tienen supermercados día, ganaron dos órdenes de compra de más Filco. El regalo de Filco. Fijate que Filco presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorras más porque consumís menos. ¿Sabés que veo ahí que tocaron la heladera? Fijate cuando se ve la heladera, locutor. Sí, ya lo había visto. Ay, ¿quién le dio con la punta, locutor? No me gusta eso, ¿eh? Le dieron con la punta. Dolió, dolió. Eso no lo hizo mi hijo. Viste que uno siempre ve entre los nenes a ver quién lo hizo. Andrés, entonces, no pudo hacer que no caiga Pamela. Pamela, ¿algo para decir, Pamela? Sí, quiero mandarle un saludo a toda Altagracia, a mi familia que me está mirando, a mi hija que está en Córdoba de vacaciones. ¿Cómo se llama tu nena? Mora. ¿Cómo? Mora se llama. ¿Mora? ¿Cuántos años tiene? 12. 12 años debe estar mirando y se debe estar divirtiendo. Es lindo el viaje, ¿eh? ¿De verdad, Pamela? ¿Ah, sí? Sí, es perfecto, es perfecto. Es un juego perfecto. Todos los que caen, después dicen que se quieren volver a tirar y ya no podés salir. Guido. ¿Sí, qué? Quería decirte que traje un obsequio de mi ropa de diseño para tu señora. ¿Hacés ropa? Ay, va a estar contenta Sole. Muchas gracias. Así es que... Se abren las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las Pamelias. ¿Cómo? Las Pamelias. Ay, vos sos Pamela, perfecto. Se abren las compuertas. Ay, ay, ay. Gracias, Magda Inox. Tradición en aceros inoxidables. Qué bueno está el hangar. Para participar, el 13TV.com. Sí. Gracias, Hydronix. Gracias, Royaz, por vestirme. Muchísimas gracias, Andrés Nara. De nuevo te saludo, ¿eh? Saludos a Sole, a mi mujer, que debe estar mirando. Uy, Pamela. ¡Pamela, chau! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Uy, Pamela! ¡Oh, Pamela! ¡Mirá la repe! Daía, es lindo. Después te digo que después quieren de nuevo. Y sí, es la gran caída al fluo por la pantalla. Mirá, Andrés, cómo mira. Sí. Se divierte este a lo loco. Señoras y señores, se quedan en la pantalla del 13 con... ¿Dónde está, Pamela? Ah, sí. Separadas. Ahí va. Hola. ¡Bien. No. 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 No.